Atención Manudo, regresó el matador Alejandro Alpizar fue presentado como nuevo delantero del campeón nacional. Luego de su paso por el Chelajú de Guatemala, esta mañana en la casa Manuda se dio la aparición nuevamente de Alejandro Alpizar como ficha alajuelense. Me siento contento de regresar aquí a la Liga Deportiva Alajuelense. Primero agradecerle a la Junta Directiva que se tomó su tiempo y dedicación para las competiciones y todo el trajín que llevó las negociaciones. El matador sabe de la responsabilidad que representa volver a la Liga y más en condición de campeón nacional. Es importante porque se está manteniendo una base, un trabajo de años que se ha hecho aquí a nivel futbolístico. Y eso bueno, como se dice que la columna vertebral del equipo se mantiene, se van algunas piezas claves, pero la idea y la mentalidad del jugador aquí que llega o que está siempre la misma. Y eso es muy importante para lo que queremos. Y el atacante espera ponerse a punto físico para entrar lo antes posible en los planes de la estratega Luis Roberto Sibaja.